961 casos han sido contabilizados durante la última semana en el Maule. Esto se traduce en 5.974 contagios acumulados desde el comienzo de la pandemia por coronavirus hace cuatro meses. 154 de ellos fueron notificados en las últimas horas. 29 casos a la comuna de Talca, 26 casos a Curicó, 20 casos a San Clemente, 13 a Linares, 13 a San Javier, 10 a Maule, 7 a Romeral, 4 a Molina, 4 a San Rafael, 3 a Longaví, 3 a Rauco, 3 a Curepto, 2 a Sagrada Familia, 2 a Constitución, 2 a Villalegre, 2 a Colbún, 1 a Pelarco, 1 a Pencaue, 1 a Gualañé, 1 a Río Claro, 1 a Teno, 1 a Parral, 1 a Cauquienes, 1 a Retiro, 3 casos de la región metropolitana y tenemos que sumar un caso a la comuna de Bichuquén, que era la única comuna que acá se mantenía sin casos en nuestra región, pero el día de ayer salió un caso positivo. Un foco de preocupación se concentra en la comuna de San Javier, en cuyo hospital se registra un brote de la enfermedad. Efectivamente hay un brote en el hospital de San Javier, hay 25 funcionarios que han salido positivos a COVID, hay 15 otros funcionarios que son contacto estrecho, que ya están realizando su aislamiento. La verdad es que el hospital está conteniendo el brote, mandó aislamiento a todas las personas con posibilidad y de alto riesgo y bueno, reorganizó el hospital para seguir funcionando, estando operativo y entregando todas las atenciones que corresponden como hospital. La estrategia para habilitar nuevas residencias sanitarias en el Maule avanza a objeto de conseguir los mejores espacios para aquellos pacientes que así lo requieran. Ya tenemos 10 residencias sanitarias en la región, con una capacidad instalada de 560 camas aproximadamente en la región del Maule. Esto está en permanente evolución, permanente aumento y la metodología de la residencia sanitaria en definitiva es aislar a los casos positivos que no puedan realizar las cuarentenas en sus hogares por distintos factores. Sin embargo, hubo un revés con una de las estancias comprometidas para Cauquenes, provincia que aún no dispone de alguno de estos recintos. No llegamos finalmente a acuerdo en cuanto al valor, pero se llegó a acuerdo con otra residencia sanitaria que probablemente el día de hoy va a entrar en funcionamiento. A cuatro meses del inicio de la pandemia en el Maule hubo tiempo para balances, dado el impacto ocasionado en la población. A modo de ejemplo, nosotros hemos aumentado nuestra capacidad de testeo cuando partió la pandemia, que eran aproximadamente 150 casos, nosotros ya tenemos una capacidad instalada de testeo de más de mil testeos diarios. En cuanto a la trazabilidad, el tremendo trabajo que está realizando la Ceremi de Salud, alcanzando un 98% de trazabilidad en la región del Maule, teniendo profesionales que están exclusivamente dedicados, 24 y 7, a trabajar en trazabilidad e incluso contratando a profesionales que puedan comunicarse en Creolet para poder atender a aquellas personas de origen haitiano que también puedan resultar positivos de COVID en la región del Maule. Datos de la Ceremi de Salud cuantifican en 59 el número de víctimas fatales en la región, mientras que otros 1.688 pacientes han alcanzado la recuperación. Sin embargo, el informe que publica el Ministerio de Salud en su página web detalla en 4.658 los recuperados y en 1.234 las personas con contagio activo. Gracias. Gracias.